¿Qué pasa manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a FIFA 22, bienvenidos a las valoraciones oficiales del Real Sporting de Gijón. Antes de nada agradecer a EA Sports, ya que son los que me han facilitado el juego unos días antes de que salga a la venta oficialmente, para que pueda crear este contenido desde el Creator Network y también desde los Game Changers de FIFA. Así que agradecido a EA Sports y espero que le deis mucho cariño a este vídeo, ya que es exclusiva, esto es exclusiva mundial. Vamos a ver las valoraciones de todos los jugadores del Sporting de Gijón en esta primera fase, antes de que empiece a haber updates y demás movidas. Así que nada, vamos a ver qué nos sorprende por aquí, a ver a quién chetaron, a ver a quién bajaron, a ver a quién subieron, ¿de acuerdo? Empezamos, bueno, pues por Yuka, ¿no? 75 de valoración, delantero centro, destaca sobre todo en físico, como podéis observar. Bueno, pierna mala 2, filigranas 3, 85 de agresividad, 85 de fuerza, resistencia, también tiene 83 de velocidad, 79 de finalización, bueno, cabezazo 64. Bueno, ahí está ya, ¿no? Tenemos a Villalba con 70 de media, 3-3 en filigranas y demás, sobre todo destaca en regates, 90 de equilibrio, 85 de agilidad, bueno, son cositas. Tenemos a Hitor García que destaca en el ritmo, 4 de pierna mala, 3 de filigranas, de momento nadie con 4 de filigranas, nadie nos puede hacer cositas, gaspicampos tampoco. Bueno, Grajera también 2 de filigranas, Pedrín 3, bueno, Grajera ya veis que destaca 70 de medio en físico, Pedro en tiro y pase con un poco de regate. Podemos observar que pusieron de pase corto 76 y pase largo 74, 79 de efecto, control de balón, precisión de falta 82, pases lejanos y tiros lejanos. Luego tenemos a Basilio que también, pues bueno, 75 de pace, 3-3, Valiente y Babin, 2-2, bueno, Babin 88 de físico, 90 de resistencia, 92 de fuerza, 87 de salto, 84 de potencia de tiro. Bueno, 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 cabezazo poderoso, bueno, Jan Silván en estado puro. Tenemos a Guille Rosas que, bueno, pues 77 de ritmo y es lo que más destaca. Bueno, ahí está, Mariño con 75 de media, de momento por lo que veo serían oro, ahora mismo, Yuka, Babin, Mariño y Pichu Cuellar, que lo podéis ver todos los que tengan 75 o más de valoración. Campuzano que lo vemos con 79 de ritmo, 69 de tiro, bueno, tampoco son atributos demasiado locos, 80 de velocidad, finalización 70, regates, bueno. Luego haremos un vídeo más adelante valorando un poco esto o un directo. Recordaros que estaremos en directo ahora mismo, cuando estéis viendo esto estaré probando FIFA 22 en directo. Rivera 68, Nacho 68, Pablín 67, bueno, Borges y Bogdan, el Pichu 76, bueno, Pichu de hecho tiene más media que Mariño, tiene un punto más. Berrocal, Pablín, Berto, el Puma, Javi Izquierdo, Arguelles, Trabanco, César y Jiménez. Bueno, a ver, Berto destaca en ritmo, Puma destaca en ritmo en cuanto a tal, Pablín lo mismo, César un poco de lo mismo, 4 de pierna mala, 2 de filigranas César. Nadie tiene, nadie tiene filigranes, macho, nadie tiene, no tenemos a ningún jugador con 4 de filigrana. El año pasado tenía Manu, este año nadie. Bueno, ya os digo, esto lo valoraremos todo en directo, estaremos dándole más vueltas, dándole más pensadas. Espero que os haya gustado el vídeo, aquí en exclusiva tenéis las medias en FIFA 22 de todos los jugadores del Real Sporting de Gijón. Y nada, pues agradecer de nuevo a Sports por la oportunidad de que pueda hacer esto para que vosotros lo veáis. Y nada, ya estoy en directo en Twitch, ven para acá que vamos a empezar el último T-Ting, que se yo que te cunde. Un abrazo. Chao, chao.